Ayer firmaba el decreto de revocación de la Delegación de Deportes en el concejal Javier Arraz y en el mismo decreto otorgaba la delegación de esta área de Gobierno Municipal a Marta Gutiérrez, que a partir de ahora va a ser la concejala de Juventud y Deportes, recuperando además algo que había sucedido anteriormente en otras etapas en las que Juventud y Deportes habían estado vinculados. Ella tiene desde pequeña cierto vínculo con el mundo del deporte porque, como saben, es la hija de Mariano Gutiérrez más conocido como Chocolate, es decir, que el medio deportivo municipal lo conoce. Lo que yo quiero transmitir ahora es a todos los deportistas, a los clubs segovianos, a la ciudadanía en general, que el apoyo que el Ayuntamiento ha venido manteniendo, a los deportistas, a los clubs, al deporte adaptado, al deporte base, hablando de una manera genérica, a la promoción del deporte para todos, va a seguir manteniéndose. Que los compromisos del anterior concejal se van a respetar. Con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de trabajar. Tengo una especial emoción al ocupar esta concejalía, como mucha gente sabe, que yo la ilusión y el compromiso con el deporte segoviano lo llevo en los genes. Entonces, pues estoy muy contenta, muy contenta de continuar con la excelente labor que ha realizado Javier Arrán. No, tenemos gente muy válida, gente que incorporó el propio concejal Javier Arrán, pero que es gente muy profesional y muy válida, y por supuesto van a seguir trabajando con nosotros. Javier Arrán